De salta soy, traigo mi copla pa'l carnaval De salta soy, traigo mi copla pa' bagualdear Y cuando mi moro me lleva pa'l monte con la luna en ancas y alba a marear Sin querer, parece llorar Y cuando mi moro me lleva pa'l monte con la luna en ancas y alba a marear Sin querer, parece llorar Mi caja está tomándote en su golpear Y cuando mi moro me lleva pa'l monte con la luna en ancas y alba a marear Sin querer, parece llorar Y cuando mi moro me lleva pa'l monte con la luna en ancas y alba a marear Sin querer, parece llorar